Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, si no estás Yolanda Mi sueño es mi vida, mi sueño es comenzar Con ese fuego ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada, el fuego de mis labios Lo echaron a mi pecho y de ti me lo borré ¿Dónde estás, dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, si no estás Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, si no estás Yolanda Me dice que vaciamos en un carro Yolanda Muy guapa y arrogante y todos los sigo mal Si un día tengo nada, no sé qué puedo hacer No sé volver, volver, no sé volver, volver ¿Dónde estás, dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, si no estás Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, si no estás Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Te busqué.